Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es para volver a darle al prestigio otra vez Prestigio 4 ya Y bueno, básicamente que que os parece, ya recordáis, ¿no? Si os gusta el prestigio, like, y si no os gusta, dislike A mi la verdad es que este, bueno, no me mola mucho Es como muy simple y demasiado morado, ¿no? No me gusta mucho el color morado Y bueno, la posición del mundo es la 334 Por el sencillo motivo de que, básicamente, vuelven a quitar los puntos Ya recordáis el problema que tenía de que me quitaban los puntos y tal Y cual, dije una solución, pues bueno, esa solución ya no funciona O sea, ni lo hagáis, porque es que ya no funciona Siguen quitando los puntos y tal Y llamas a Activision y te hacen hacer cosas inútiles Como abrirse todos los puertos, como hacer cosas tontas Que no funcionan, bueno, yo espero que lo arreglen Si no lo arreglan, no sé, probablemente Cuando llega el prestigio deje de jugar Porque no hay derecho de que te quiten los puntos Y bajes de rango y bajes de puestos y tal Y bueno, está costando bastante Si a cada partida te lo quitan, pues amarga Y bueno, me despido Esto ha sido todo, chavales Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!